Esa es así Buentecita, 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 buentecita Eso Ay, hermoso adentro, ¿por qué ya no descansan? Noche, noche Tu pasas malas no Ay, así te vuelvo y malagradecido Y noche, noche Tu pasas malas no ¿Cómo dice? Ay, hermoso adentro, ¿por qué ya no descansan? Noche, noche Tu pasas malas no Ay, así te vuelvo y malagradecido Y noche, noche Tu pasas malas no Ay, saló, ay, saló Ay, hermoso adentro, ¿por qué ya no descansan? Tú tienes el cuerpo soltero Hoy día, 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 noche Ya no piensas descansar El recito de tu cuerpo Ay, hermoso adentro, ¿por qué ya no descansan? Será la vida que llevas el cuerpo soltero Será la vida que tienes el cuerpo soltero Hoy día, 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 noche Ya no piensas descansar El recito de tu cuerpo Ay, hermoso adentro, ¿por qué ya no descansan? Noche, noche Tú pasas malas no Ay, así te vuelvo y malagradecido Y noche, noche Tú pasas malas no Noche Ay, cuerpo soltero, ¿por qué ya no descansan? Noche, noche Tú pasas malas no Ay, así te vuelvo y malagradecido Y noche, noche Tú pasas malas no Díselo Será la vida que llevas el cuerpo soltero Hoy será la vida que llevas el cuerpo soltero Hoy será la vida que llevas el cuerpo soltero De día y de noche ya no me haces descansar El recito de tu cuerpo es un dulce Vive la vida, goza la vida, vive la vida, goza la vida De día y de noche, de día y de noche Cuerpo soltero Mañana no eres la hora Que te lo he perdido, ya no te vas a regresar Mejor de que si te sientas Que poco a poquito, va acabando tu Mañana no eres la hora El tiempo tardito, ya no te vas a regresar Mejor de que si te sientas Que poco a poquito, va acabando tu Tú y yo vamos a bailar Tú y yo vamos a gozar Tú y yo vamos a tomar San Rubén Javín ¡Feliz aniversario! ¡Hijos de Choclococha! ¡Hijos de Choclococha! ¡Hijos de Choclococha! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Muévate, muévate, muévate, muévate! Y tres zurra por el conjunto Hijos de Choclococha ¡Jiji! ¡Ra! ¡Jiji! ¡Ra! ¡Jiji! ¡Ra! ¡Porte las palmas! ¡Felicidades, Cristian! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a continuar, señoras y señores! ¡Para qué me acostumbraste a tus besos! ¡Para qué! ¡Dale! ¡Díselo! ¡Para qué me acostumbraste a tus besos! ¡Para qué me acostumbraste a tus besos! Sabiendo que un día me dejaría Sabiendo que un día te gozaba ¡Para qué me acostumbraste a tus besos! ¡Para qué me acostumbraste a tus besos! Sabiendo que un día me dejaría Sabiendo que un día te gozaba ¡Diga, sigue, sigue, sigue! Me dejaste solita, sin con tu suelo, me dejaste solita y me diste Si supieras el dolor que yo siento, comprenderías lo que sufro Me dejaste solita, sin con tu suelo, me dejaste solita y me diste Si supieras el dolor que yo siento, comprenderías lo que sufro Zapatito, zapateadito ¡Sapatito, zapateadito! ¡Sapatito, zapateadito! ¡Mariflurgo de Cierreza! ¡Feliz aniversario! ¡Ambíndicos! ¡Hijo de Choclococha! ¡Salud, amigo, salud! ¡Eso! Para que me acostumbras de a tus suceses, para que me acostumbras de en tus sugrados Sabiendo que un día me de París, sabiendo que un día tengo sed Me dejaste solita, sin como suelo, me dejaste solita y muy triste Si supieras el dolor que yo siento, te aprenderías lo que sobró Me dejaste solita, sin como suelo, me dejaste solita y muy triste Si supieras el dolor que yo siento, te aprenderías lo que sobró Una vueltecita, Cristian, otra vueltecita, Cristian Una vueltecita, Cristian Pérez, Guayguarima ¿Dónde estás, Anita, Pérez? Anita, Guayguarima, ¿dónde estás? A ver, arriba, si te guía, eso ¡A ver, arriba, en Perú! ¡Salud, amigo, salud, 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 salud! Y ¿dónde están las cervezas? ¿Dónde? Así Me tomo una cerveza y todo me da vuelta Me tomo una cerveza y todo me da vuelta, vuelta, vuelta ¡Eso! ¡Salud, salud! Ahí, no, tres horas por nuestras torquesitas Hijos de Choclococha ¡Jijí! ¡Rá! ¡Jijí! ¡Rá! ¡Jijí! ¡Rá! Ahora sí ¿Dónde están todos los chicos integrantes? ¡Arriba, Cieneguilla! ¡Sensacionales estar Perú! Anita, Guayguarima, salud ¡Y levantamos! ¡Saca las chelas! ¡Lavaditos arriba! ¡Defensor Choclococha! ¡Y hacemos las oritas! ¡Salud, salud! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡La vueltita, Cristian! ¡Eso! 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 ¡Y ahora! ¡Uno para los halcones! ¡Sensual! ¡Otra partecita! ¡Sensual! ¿Dónde están los halcones de Guaruchirí? ¡Sensual! ¡Salud! ¡Y mañana estamos en Santiago de Surco! ¡Guaruchirí, querido! ¡Eso! ¡Y la mano! ¡Arriba! ¡Y la abrazo! ¡Arriba! ¡Y la mano! ¡Arriba! ¡Y la abrazo! Es de madrugada, cinco de la mañana Y sigo bailando con mis amigas Gracias mi Dios Es de madrugada, cinco de la mañana Y sigo bailando con mis amigas Gracias mi Dios Es de madrugada, cinco de la mañana Y sigo bailando con mis amigas Gracias mi Dios Yo no soy cualquiera, soy muchacha alegre Por eso me di que no me quiero No quita nadie, no molesta nadie No me cerveza con mi dinero Yo no soy cualquiera, soy muchacha alegre Por eso me divierto cuando quiero No quita nadie, no molesta nadie No me cerveza con mi dinero Yo me bailo soltera, yo me gozo soltera Yo me tomo hasta las cinco de la mañana Salud Benjamín Salud Benjamín Su maquillanza a los carnavaleros de San Juan de Lurigancho Y arriba los vasitos Es de madrugada, cinco de la mañana Y sigo Tus vecinas Las envidiosas me andan criticando Y ahora Diciendo que yo soy una cualquiera Y cero, y cero, y cero Es de madrugada Cinco de la mañana Y sigo Las envidiosas me andan criticando Diciendo que yo soy un milagro Yo no soy cualquiera, soy muchacha alegre Por eso me divierto cuando quiero No pido a nadie, no molesta a nadie, compro mi cerveza y comidines Yo no sé cualquiera, si el muchacho me alegre, por eso me invierto cuando quiero No pido a nadie, no molesta a nadie, compro mi cerveza y comidines ¡Y ahora! ¡Salud, Lumbia! ¡Paz de Mar y Flor! ¡Para la familia Velázquez! ¡Julian Rodríguez! ¡Salud, salud! ¡Feliz cumpleaños! ¡Carita Chupo! ¡Así, así, así! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Mar y Flor! ¡Mar y Flor! ¡Mar y Flor! De lunes a viernes, sábado a trabajar, sábado y domingo, caramá ¿Dónde son los que no saben disfrutar? Si llega la muerte, nada lleva ¿Cómo dices? De lunes a viernes, sábado a trabajar, sábado y domingo, caramá ¿Dónde son los que no saben disfrutar? Si llega la muerte, nada lleva Soy soltera ¡Tengo lo que quiero! ¡Soy soltera! ¡Tengo lo que quiero! ¡Soy soltera! ¡Tengo lo que quiero! ¡Uy! ¡Dos brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los rabios! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Están Janet Ley. Tres amores, ya los tres Porque no sé, porque aquí te nace Para que se vuelva en el lugar Al fin de todo, va a ser mentiros Que el segundo, va a ser prisionero Y el tercero, va a ser mantenido Y la puerta de su casa lo dejó Al fin de todo, va a ser mentiros Que el segundo, va a ser prisionero Y el tercero, va a ser mantenido Y su casa lo dejó Los brazos, arriba Los brazos, arriba Los brazos, arriba Y dónde está la gente llena de Huancabelica Huancabelica, arriba Huancabelica, arriba Huancabelica, arriba Tres amores Y a los tres ¿Por qué? Para que se burlen de mi cariño ¿Cómo dice? Tres amores Y a los tres ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se burlen de mi cariño Al fin de todo, va a ser mentiros Y al segundo, va a ser prisionero Y al tercero, va a ser mantenido Y la puerta de su casa lo dejó Una vueltecita más Una vueltecita más Una vueltecita más Una vueltecita más ¡Feliz aniversario! Auténtico Y al tercero, va a ser Guanteando, guanteando Nueva expresión Nueva juventud, fantas Y ahora ¡Vuélvete, vuélvete, vuélvete, vuélvete! ¡Díselo! ¿Cómo dice? Sigue, 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 sigue Los hombres Conmigo, te quivo, te estoy por un lugar Sigue, sigue, sigue Cintura Ladera Cintura Ladera Cintura ¡Garrera! Guapiando, guapiando Una guapiadita a las mujeres Una sirvadita a los varones Una guapiadita a las mujeres Otra sirvadita a los varones ¡Y ahora! Volver a dirás Volver a dirás Cuando mañana yo ya me baila Volver a dirás Volver a dirás Cuando mañana no sé ¡Y ahora! ¡Volver a dirás! ¡Volver a dirás! ¡Volver a dirás! ¡Cuando mañana yo ya me baila! ¡Volver a dirás! ¡Volver a dirás! ¡Cuando mañana no sé! ¡Vamos a dicen! ¡Nunca más volveré a tu lado! ¡No, no, no! ¡Nunca más volveré a tu lado! ¡Nunca más volveré a tu lado! ¡Con tus traiciones y así! ¡Nunca más volveré a tu lado! ¡No quiero seguir sin querer! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! Y para las grandes promotoras Que siempre apoyan a nuestras artistas Así como Marí Flor Gómez Promotora Huancayo Raúl Marín Promotora Antay ¿Dónde estás él? ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Volver a dirás! ¡Volver a dirás! ¿Cuándo? ¡Vaya! ¡Volver a dirás! ¡Volver a dirás! ¡Cuándo mañana no sé! ¡Cómo dicen! ¡Volver a dirás! ¡Volver a dirás! ¡Cuándo! ¡Y ahora! ¡Volver a dirás! ¡Volver a dirás! ¡Cuándo mañana no sé! ¡Díselo, díselo! ¡Nunca más volveré a tu lado! ¡No, no, no! ¡Con tu desprecio que así! ¡Volver a dirás! ¡Volver a dirás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, ve, sí, ve, sí, ve! ¡Que no llores! ¡Que no sufras! ¡Que no llores! ¡Que no sufras! ¡Que no sufras! ¡Que así llegó! Marí Flor Gómez ¡Y orquesta! ¡Salud! ¡Para nueva expresión! ¡Eso! ¡Salud, Michela Taipoma! Paso lleno, paso lleno ¡Una promotora, Huancayo! ¡Raulito! No hay ganas cuando me vaya de tu lado No quiero que tú haces ¡Como dice! Si tú no valoras, déjame mi gran amor ¡Volver a mi par! ¡Sigue, sigue, sigue! No hay ganas cuando me vaya de tu lado No quiero que tú haces ¡Volver a mi par! Si tú no valoras, déjame mi gran amor ¡Volver a mi par! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vapia! ¡Ariam! ¡Vapia! 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 Para Fiori y Rivera ¡Eso! Se viene el suavecito ¡Cómate, cómate, cómate! Y ahora dice Un solo pie, un solo pie, un solo pie ¿Puedes o no puedes, Cristian? ¿Jalas o no jalas, Cristian? Ya no puedes, ya no jalas Ya no puedes, ya no jalas ¿Dónde están mis ayacuchanos? ¿Dónde? ¿Dónde está ayacucho sus? Colcabambinos que están presentes el día de hoy ¡Tapuiquilla presente! Y ahora Porque soy orgulloso de ser peruanos Por eso bailo Mi costumbrecita adiciones de mi tierra ¡Vamos, Benjamín! ¡Eh! ¡Eh! Y ahora, Benjamín El profe de Carnaval Y ahora Anda diciéndome voy Para que se molestan ¡Vamos! Anda diciéndome voy Para que se molestan ¡Que se vaya, que se vaya! Ya no lo pienso, nunca ¡Que se vaya, que se vaya! Ya no lo pienso, nunca ¡Así, así! Anda diciéndome voy Para que se molestan Anda diciéndome voy Para que se molestan ¡Que se vaya, que se vaya! Ya no lo pienso, nunca ¡Que se vaya, que se vaya! Ya no lo pienso, nunca ¡Eso! Saltando, 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 saltando ¡Suelta, pesata, pesata! ¡Eso! 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 ¡Sí, Benjamín! ¡Suelta, pesata, pesata! ¡Déjale pasar! ¡Suelta, pesata, pesata! ¡Suelta, pesata! ¡Vamos bailando! ¡Feliz aniversario! ¡Los auténticos hijos de Sombronucha! Muchos amores vendrán, cruzas muchos mejores Muchos amores vendrán, cruzas muchos mejores ¿Cómo? Que se vaya, que se vaya, ya no lo quiso no más ¡Que se larguen! Que se vaya, que se vaya, ya no lo quiso no más ¡Así, así! Que se vaya, que se vaya, ya no lo quiso no más ¡Que se vaya, que se vaya, ya no lo quiso no más ¡Que arriba anda, bailas! ¡A Purima! ¡Vamos bailando! ¡Anda, bailas! ¡Venga, cómo se baila! ¡Eso! ¡Anda, bailas! ¡Arriba! ¡Anda, baila! ¡Arriba! ¡Anda, baila! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! Ahora tú quieres dejarte, ahora tú quieres ganarte ¡Ojalá que no lo quiso no más ¡Ahora tú quieres dejarte! ¡Ojalá que no lo quiso no más ¡Ahora tú quieres dejarte! ¡Ojalá que no lo quiso no más ¡Saltando, saltando, saltando, saltando No sé por qué te quiero tanto, no sé por qué te amo Sabes que eres amor prohibido, este corazón te amo No sé por qué te quiero tanto, no sé por qué te amo mucho Sabes que eres amor prohibido, este corazón te amo Terco, terco mi corazón, otra vez enamorada Terco, terco mi corazón, otra vez ilusionada Terco, terco mi corazón, otra vez enamorada Terco, terco mi corazón, otra vez ilusionada Ni siquiera trabajas, ni siquiera cocinas Pero ahí estoy, ahí estoy Yo voy a condicionar, gastando mi platita Lo poco que ya, sucio No sé por qué te quiero tanto, no sé por qué te amo mucho Sabes que eres amor prohibido, este corazón te amo No sé por qué te quiero tanto, no sé por qué te amo mucho Sabes que eres amor prohibido, este corazón te amo Como dice Terco, terco mi corazón, otra vez enamorada Terco, terco mi corazón, otra vez ilusionada Te contigo, te contigo mi corazón, otra vez enamorada Y ahora Te contigo, te contigo mi corazón, otra vez ilusionada Así es Así es Saltando, 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 saltando Eso, 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 eso Las palmas arriba, las palmas Las palmas arriba, las palmas Las palmas arriba, las palmas Para poder olvidar Eres un amor prohibido Yo ya no puedo amar Y ahora Será mejor alejarme Para poder olvidar Eres un amor prohibido Yo ya no quiero amar Esa vueltita se baila así Esa vueltita se goza así Esa vueltita se baila así Esa vueltita se goza así San José de Belén Laia Omaica Salud, salud Salud, salud Palma Polcabamba Pichuas Eso Fueltita, 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 fueltita Eidú Voy a bailar Sigue tu rumbo, sigue tu camino Ya no me busques, no te necesito ¿Cómo dice? Recuerdo que un día me despreciaste Entonces ahora, ¿por qué tú me buscas? ¿Cómo dice? Sigue tu rumbo, sigue tu camino Ya no me busques, tú tenés así Recuerda que un día me disfrutaste Y tú te sabrás porque te necesitas Papel quemado para quien quisiera Bruta pudrida para quien quisiera Hombre mañoso, nunca vas a cambiar Solo te pido que ya no me busquen Papel quemado para quien quisiera Bruta pudrida para quien quisiera Hombre mañoso, nunca vas a cambiar Solo te pido que ya no me busquen Vamos, mañata, saltando Así, 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 así Vamos, Benjamín Siempre con nuestro carnaval Tipaqui, tipaqui Desde San Juan del Urigancho Eso, 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 eso Ahora Siguiendo el rumbo, siguiendo el camino Ya no me busques, tú tenés así Recuerda que un día me disfrutaste Entonces ahora porque tú me busquen Papel quemado para quien quisiera Bruta pudrida para quien quisiera Hombre mañoso, nunca vas a cambiar Solo te pido que ya no me busquen Papel quemado para quien quisiera Bruta pudrida para quien quisiera Hombre mañoso, nunca vas a cambiar Solo te pido que ya no me busquen Salud, salud, salud Salud, salud Me voy a pedir con las bolsitas Ya se falta Dale Cervezas arriba, cerveza Cervezas arriba, cerveza Cervezas arriba, cerveza Pan y flor, bumbes Y un riquista Ahora Vete por donde has venido Ya no me sigas buscando El amor que desgracias Ahora ya tiene aquí ¿Cómo dices? Vete por donde has venido Ya no me sigas buscando El amor que desgracias Ahora ya tiene aquí ¡Eso! Saltando, 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 saltando De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Y cuando yo pego todo Salud, geotón, a ver Tú van a ser Tú van a ser Y ahora Yo te digo a que hacer ¡Eso! 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 ¡Una más, una más! A la cintura Vuelve a cadera Vuelve a cintura Vuelve a cadera Vuelve a cintura Vuelve a cadera ¡Eso! ¡Vuelve a cadera Vuelve a cadera Cuando yo me vaya Vuelve a cadera Vuelve a cadera Cuando yo me vaya ¡Eso! Aún llorando Aún sufriendo Cuando vuelve Cuando más lloré Por tu mal amor Cuando vuelve ¿Cómo dices? A volver a cadera Vuelve a cadera Cuando yo me vaya Vuelve a cadera Vuelve a cadera Cuando yo me vaya Aún llorando Aún sufriendo Cuando vuelve Cuando más lloré Por tu mal amor Vamos bailando, venga Para tu cacha Salud maestro Siempre por Andara es Mirca Salud, salud Dejete a que me diga una bulla Esos dos ojos, esos dos labios Tienen la culpa Esos dos ojos, esos dos labios Tienen la culpa Para quererte, para amarte Si no, no sé Para quererte, para amarte Si no, no sé Vamos Para su matriata Amo Benja Para la valera de corazón Desde San Juan de Lirigancho Eso, eso, eso Feliz cumpleaños, Karina Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La otra que ahora tienes Dime, dime si eres feliz Con la otra que ahora tienes Esprecia no me si arreglarás, que me importa si va a llorar Paísa, mi orgulloso Te haces daño a mi corazón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Con la otra que ahora tienes Dime, dime si eres feliz Con la otra que ahora tienes Salud maestro Especia no me si arreglarás, que me importa si va a llorar Paísa, mi orgulloso ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos defensor! ¡Bailando y gozando! ¡Defensor Choclococha! ¡Anita Guayguarima! ¡Salud! ¡Vamos progreso Guaribamba! ¡Saltando, saltando! ¡Así, así, así! ¡Esos días pasan que estés! ¡Ahora dices que lloras por ti! ¡Quieres volver, quieres perdón! ¡No olvídate de mi amor! ¡Eso! ¡No soy tierra para no ver lo que haces a la chica! ¡No soy tota para no ver lo que haces a la chica! ¡Salud, salud, salud! ¡Gozando, gozando, 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 gozando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños, Karina Chuco! ¡Gracias, vengan! ¡Dónde sale el cumpleaños, Karina Chuco! ¡Viva la santa! ¡Eso! 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 Esta cojita que tomo es para olvidarte! ¡Eso! Esta cerveza que tomo es para olvidarte! ¡Eso! 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 ¡Vamos, progreso! ¡Y vamos! ¡Los abuelitos! ¡Así, así! ¡Salta, que santa, que santa! ¡Epa! ¡Vamos a ir a la fiesta! ¡Muchas solteras! ¡Todo dice! ¡Ouchas casatos! ¡Muchas solteras! ¡Todos a la fiesta! ¡Gracias, Cristian! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Gracias! ¡Que se sigan divirtiendo! ¡Feliz adversario! ¡Hijos de Choclocucha! ¡Gracias, Cristian! ¡Eso! 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 ¡Y los abrazos, señores! ¡Que suene! ¡Que suene la paleta! ¡Que suene! ¡Que nos vamos! ¡Así como me has hecho llorar! ¡Así, igualito, vas a llorar! ¡Y ahora! ¡Guentecita! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Y ahora díselo, díselo! ¡Así como me has hecho llorar! ¡Así, igualito, vas a llorar! ¡Así, igualito, vas a llorar! Así como me has hecho llorar, así igualito vas a llorar Así como me has hecho sufrir, así igualito vas a sufrir Así igualito vas a sufrir, eso te lo juro que daño Algún día te arrepentirás, por todo el daño que me has hecho Y será muy tarde tus pensamientos Algún día te lamentaré, por haber traicionado en mi corazón Eso te lo juro, dígame Una guapiadita, hijo de Choclococha ¡Feliz aniversario! ¡Tando junto Santiago, los antíticos! ¡Hijos de Choclococha! ¡Ahora! Así como me has hecho llorar, así igualito vas a llorar Así como me has hecho sufrir, así igualito vas a sufrir Eso te lo juro, dígame ¡Y las solteras! Así como me has hecho llorar, así igualito vas a llorar Así como me has hecho sufrir, así igualito vas a sufrir Eso te lo juro, dígame Eso Algún día te arrepentirás, por todo el daño que me has hecho Y será muy tarde tus pensamientos Algún día te lamentaré, por haber traicionado en mi corazón Eso te lo juro, dígame Díselo, díselo Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Y ahora Díselo, díselo Todo el daño que se hace, se paga aquí Y en esta vida tú lo vas a pagar ¡Y ahora! Ok, maestro, díselo Salud, Aníbal ¡Todo dice! Todo el daño que se hace, se paga aquí Y en esta vida tú lo vas a pagar ¡Y ahora! ¡Has arrepentido de tus errores enteros! ¡Para eres un brazo! ¡Todo el daño que se hace, se paga aquí! ¡Y ya no vamos! Mañana estamos en Santiago de Sur, Cobarochirí ¡Y ya no vamos! ¡Toda la gente! ¡Pasado mañana hay a Cucho, guapas! Y luego nos vamos para Juliaca ¡Todos con los bracitos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chao, chau, chau! Gracias y feliz aniversario Los autóticos hijos de Choclococha ¡Vorte los aplausos! ¡Y ahora! Pumete, 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 pumete Sigue, 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 sigue Ahora Pumete, pumete, pumete Pumpa Gracias señores Que se sigan divirtiendo Permiso, muchísimas gracias